Este último fin de semana, 20 jóvenes se graduaron en el taller de actuación, improvisación, teatro que ofreció en Machala Luis Aguirre, más conocido como Lucho Aguirre, director del programa Combo Amarillo y organizado por Luigi Valareso. Pues la clausura fue el día sábado en la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. Más detalles en la siguiente nota. 20 jóvenes que se inscribieron en el taller de actuación, improvisación, teatro, montaje y televisión que brindó en Machala Luis Aguirre, director del programa Combo Amarillo y organizado por LB Entertainment, se graduaron el sábado en la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. Luigi Valareso, productor y propietario de LB Entertainment, agradeció a los padres de familia por la confianza depositada en ellos y destacó que los 20 jóvenes adquirieron vastos conocimientos en técnicas de teatro y actuación. Como requisito fundamental para la graduación, los jóvenes artistas presentaron tres obras de teatro en el género comedia, demostrando con sobra de méritos las técnicas aprendidas durante el curso de actuación, mismo que tuvo una duración de tres meses. Luis Aguirre refirió que el curso servirá para que los recién graduados puedan dedicarse profesionalmente a la actuación e incursionar en el mundo de la televisión o teatro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.